Aplausos Pues el día de hoy vamos a dar inicio Voy a tener la palabra al doctor Ricardo Castillo Buenos días compañeros Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Pinoteca Nacional con el permiso de nuestro comisionado político diputado federal Benjamín Robles Montoya nuestro amigo Francisco Rosete coordinador municipal del partido del trabajo en Villas de Totepec Muchísimas gracias por acompañarnos nuestro amigo Juan José Fonseca que ha venido colaborando con nuestro compañero Isidro y nuestro compañero Isidro que ustedes ya lo conocen primero que nada quiero agradecerte nuevamente diputado sabemos de tu gran labor en la Cámara de Diputados pero también sabemos ese gran sacrificio que haces con tu familia es ese gran sacrificio que hace un hombre con ese espíritu de servir a su gente sacrifica horas importantes para estar hoy acá con nosotros en Pinoteca Nacional cuando otros funcionarios o otros servidores públicos dicen es viernes y vámonos de fin de semana hay otros que realmente tienen ese deseo y esa convicción por servir a su país y a su estado y uno de ellos está aquí con nosotros es el diputado Benjamín que lo conozco ya de más de ocho años y que de manera incansable sigue trabajando por su estado fuertes los aplausos para nuestro comisionado político voy a cederle la palabra también a un buen amigo que quiero que sea el que aperture esta asamblea informativa donde en unos momentos más nuestro comisionado político le tomará protesta a nuestro coordinador regional del partido del trabajo y quiero pedirle a nuestro compañero Juan José que nos brinda unas palabras compañero bien, buenos días a todos diputado federal Benjamín Robles bienvenido a Pinoteca Nacional es la primera vez que tengo gusto de conocerlo personalmente quiero decirle que en coordinación con mi compadre Isidro tuve el gusto de conocer a mi amigo en TTP tuvo una participación yo quiero decirle que toda mi vida he sido de izquierda pero es la verdadera izquierda que está ahorita gobernando encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador partido del trabajo y Morena nunca me había yo afiliado a ningún partido pero hoy quiero decirle que estoy convencido y si me voy a afiliar va a ser con el partido del trabajo si y la verdad este venimos con la compañeros eh ciudadanos de la comunidad Cerro de la Esperanza comunidad de los pocitos Piedra Blanca a saludarlos en su momento ahorita vamos a traerle una petición para usted por escrito pero yo quiero decirle que mi corazón me dice que usted es un un gran candidato para la gobernadora de Oaxaca la verdad y por esa razón elito para decirle que estamos con usted y que sea bienvenido y que pues mi gente está dispuesta a escuchar su propuesta toda la información que nos trae gracias vamos a darle el micrófono a nuestro compañero Francisco Cruz Rosete coordinador municipal de la vía de TTP buenos días compañeros tarde ya verdad para nosotros es grato acompañar al diputado Benjamín Robles Montoya en esta vía de trabajo muy importante porque se trata de fortalecer al partido del trabajo y como dijo el compañero estamos convencidos de que con él y con el partido del trabajo vamos a hacer cosas importantes en el estado de Oaxaca principalmente en la costa nosotros le apostamos a que el desarrollo de donar este desarrollo en nuestra costa es muy importante Pinotepa desde Huatulco hasta Pinotepa nosotros representamos al municipio de Villa de Tuputepec agradezco su atención y la invitación para que ustedes nos apoyen y seguir trabajando en favor del partido del trabajo bienvenido diputado a Pinotepa Nacional bienvenido a la costa de Oaxaca gracias pues si me permite comisionado voy a dirigir unas palabras quiero agradecerles como siempre que cada vez que su servidor pisa Pinotepa y viene a visitar a los compañeros del partido del trabajo son muy bien recibidos muchísimas gracias y si no hablábamos hace un año acerca de los momentos y los tiempos hoy hoy estamos en ese momento en ese momento donde cada uno de nosotros está tomando decisiones importantes en nuestras familias en nuestros trabajos y en el rumbo de nuestro país hay cosas complicadas pero también hay un deseo y una voluntad y esa tiene que ser incrementada la verdad para mi es grato y es un orgullo poder caminar al lado de este hombre que a mi en lo personal me ha enseñado que tiene que haber una terminativa no nada más una gran iniciativa sino una terminativa y tenemos que terminar iniciamos un proyecto Andrés Manuel nuestro presidente de la república ya empezó a transformar nuestro país pero también nuestro estado y nuestras regiones y nuestros municipios necesitan ser transformados vamos a buscar a los mejores hombres vamos a buscar a las mejores mujeres pero vamos a buscar a esas personas que realmente tengan ese deseo y esa convicción de servicio el amor al prójimo es algo que ya no estamos practicando es por eso que existe tanta violencia es por eso lo que ocurrió en el estado de Hidalgo ese amor al prójimo lo tenemos que recuperar y hombres como Benjamín Robles comisionado político y diputado federal y hombres como Ingeniero López vamos a poder transformar Guatacán les agradezco a todos su presencia y no me queda más que felicitarte comisionado por esa labor que haces felicitarte Isidro felicitarte Francisco felicitarte compañero José por esas ganas y por ese ímpeto no me queda más que seguir confiando en los amigos porque es lo que tenemos que hacer confiar en los amigos y confiar en la buena voluntad de las personas ese es otro valor que tenemos que recuperar les agradezco que nos hayan recibido y que viva el partido del trabajo muchísimas gracias y como ya me tocó ser moderador también voy a darle la palabra a nuestro compañero Isidro López para quien pido un fuerte aplauso antes que nada buenas tardes y reitero mi agradecimiento por la asistencia de todos y cada uno de ustedes agradezco la visita por parte de nuestro diputado federal y comisionado político del partido del trabajo licenciado de Jalín Robles Montoya voy a tratar de ser breve porque el mensaje importante lo trae precisamente nuestro diputado a quien hemos visto con muchas agallas proponer los asuntos que competen al pueblo me da mucho gusto ser testigo al menos a través de los medios de difusión de las redes sociales tantas participaciones que ha tenido y algunas iniciativas que ya ha presentado en la cámara de diputado federal y todas encaminadas a tratar de ayudarnos a tratar de apoyarnos aquí están presentes gran parte de mis compañeros que anduvimos casa por casa informándole a la gente por qué tenían que votar por la coalición juntos haremos historia aquí están presentes lo cual me da mucho gusto y me siento muy orgulloso de que todavía me sigan acompañando y que sigamos acompañando el proyecto que tiene nuestro diputado federal Benjamín Robles Montoya todos esos todas esas cuestiones yo estoy seguro que nos va a informar como debe de ser y esa información que nosotros le transmitimos en ese trabajo que hicimos fueron los programas sociales decíamos en ese tiempo a lo mejor ni sea cierto porque los políticos siempre dicen lo mismo y al final de cuentas no cumple pero la realidad es que nuestro máximo líder de las izquierdas que hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador es presidente de la república constitucionalmente ya está echando a andar esos proyectos y esos apoyos sociales él personalmente está haciendo entrega de tarjetas para apoyar al programa que se denomina Jóvenes Construyendo el Futuro ya está trabajando personalmente nos pone el ejemplo y yo creo que quien más está tomando ese ejemplo lo es nuestro diputado federal Benjamín Robles Contoya que como ya lo dijo mi compañero sacrifica muchas cosas las distancias que hay que recorrer son grandes pero eso no ha sido obstáculo para que esté con nosotros con esa constancia que ha estado a partir de que yo tomo las viendas del partido o que me permiten tomar las viendas del partido aquí en este distrito electoral él nos ha visitado con mucha frecuencia como creo yo si hubiera si trabajáramos con otro partido o con otra persona no estuviera tan cercano a nosotros como lo está nuestro diputado Benjamín Robles Montoya en lo cual en lo personal yo me siento muy contento y muy satisfecho de verdad me da mucho gusto que siempre esté en contacto con nosotros de la misma manera quiero informarles cuando yo voy a Oaxaca paso a visitarlo y soy recibido con como debe de ser con mucha calidez también porque él sabe que cuando viene aquí se le recibe con los brazos abiertos y con el corazón entonces yo más o menos en ese en esos términos termino mi participación y pues lo que más importante creo yo para todos que se le hizo esa invitación algunos traen algunas propuestas la mecánica que hemos seguido es que al finalizar él va a hacernos el favor de platicar unos minutos con algunas personas que ya tenemos por ahí designadas para que hagamos llegar nuestras propuestas muchas gracias y buena suerte a todos muchas gracias compañero Isidro les agradezco a nuestro compañero diputado de Javier Robles Montoya que tal como están muy buenas tardes mis amigas mis amigos me da de verdad gusto estar aquí en Pinotepa Nacional déjenme informar rápidamente que digamos hace ya un buen rato nos reunimos con varios presidentes municipales de esta región porque vaya como en todo Oaxaca hay múltiples necesidades y bueno he hecho el compromiso de estar dándonos nuestras vueltas continuamente como lo ha venido haciendo Ricardo y bueno el propio Isidro que no solamente tiene los temas del partido en este municipio sino también en buena parte de la región nosotros estamos arrancando hoy un recorrido como lo hacemos todos los fines la semana pasada por ejemplo estábamos en el mismo de Hueltepe nos tocó visitar Chahuites es el municipio más cercano al estado de Chiapas y de allá nos empezamos a recorrer los más cercanos a aquella región pero ya para rumbo a regreso a Oaxaca una semana antes estábamos en la Mixte la semana que entra no recuerdo donde andaremos pero así como estamos hoy nos gusta tener este tipo de encuentros porque deben servir de intercambio de información y por supuesto que ustedes puedan hacerlo en los comentarios que vean como en el país porque se trata de que México pues ya es otro juntos logramos el enorme cambio el pasado primero de julio y el nuevo gobierno aunque aún no cumple dos meses ya está empezando a dejar claro que sí se puede gobernar diferente déjenme explicarles dos otros ejemplos en la Cámara de Diputados por ejemplo no teníamos ni siquiera semana y media y ya habíamos aprobado una iniciativa para bajar los sueldos de los altos funcionarios y le pusimos y le pusimos un tope nadie va a ganar más que el presidente de la República si el presidente así lo propuso él no ganará más de 108 mil pesos al mes entonces nadie puede ganar más de esa cantidad ha sido duda la verdad porque hay legisladores militantes del PRI del PAN del PRD del Partido Movimiento Ciudadano que están distinto porque ellos creen que la política es para enriquecerse ¿y no? y eso debiésemos saberlo aquí todos en Oaxaca porque Juárez lo decía muy bien que había que acostumbrarse a vivir en la honrosa medianía del salario de un funcionario público y entonces nosotros hemos batallado pero ya aunque están impugnando esa ley nosotros estamos insistiendo y ya aprobamos un presupuesto donde ahí se dice con claridad que nadie puede ganar más que el presidente ya se aumentó el salario mínimo porque dijimos que vamos a bajar los sueldos a los de arriba pero vamos a subírselo a los de abajo y ya aumentó el salario mínimo como nunca antes habría aumentado inclusive en el norte del país ya llegó a 176 pesos diarios que es lo que yo propuse siendo candidato a diputado que en esa cifra debiese terminar en todo el país allá en el norte era importante arrancar porque compiten con los precios con la economía de los Estados Unidos entonces allá se bajó también el precio de la gasolina que vaya que la gasolina es un gran tema porque no solamente nosotros le pusimos un alto a los gasolinazos que fue un compromiso de campaña sino ahora se ha venido a enfrentar una tremenda lucha en contra de los que se roban el combustible y es importante decirlo para que ustedes tengan información de primera mano son 60 mil millones de pesos 60 mil millones los que se ganan los que se roban el combustible 60 mil millones es una cantidad que luego ni siquiera nos la imaginamos porque no hablo de un millón ni de 10 millones ni de 50 millones ni de 6 millones ni de 500 millones ni de mil millones hablo de 60 mil millones bueno es la mitad del presupuesto de un estado como Oaxaca cada año eso es lo que se roban los angelitos y los otros presidentes en lugar de enfrentarlos se hacían de la vista gorda ¿por qué? porque era parte del negocio ahora que se ha enfrentado esta situación y que por unos días se tuvieron que cerrar los ductos por donde se distribuye el combustible en todo el país entonces empezó a haber problemas porque nos dimos cuenta que muchas gasolineras vendían combustible robado entonces aunque Pemex seguía dotando pues no le llevaba a los que nunca les vendía porque no estaba en sus registros y por eso en algunos estados hay un caos porque es una manera escandalosa y corrupta de robarse el dinero y recuerden que nosotros también dijimos que íbamos a luchar en contra de la corrupción porque la corrupción es el principal mal que tenemos en este país es el cáncer por esta maldita corrupción estamos tan pobres todos porque México es un país rico México es un país que podría implicar que todos viviésemos mucho mejor pero por qué no vivimos mejor porque unos cuantos lo tienen todo y la gran mayoría no tiene nada pero nosotros dijimos con López Obrador eso se va a acabar y por eso estamos haciendo la lucha con López Obrador y por eso vale la pena que ustedes sepan que es importante apoyar al presidente de la república en este asunto se han hecho encuestas por cierto a nivel nacional y a pesar de lo que dicen algunas televisoras algunos medios de comunicación quiero que sepan que en algunas encuestas el 80% de la población inclusive se llega hasta el 92% de la población está a favor de lo que está haciendo López Obrador porque pues ya no estamos cansados de que nos sigan viendo acá si a quienes les pueden pues a muchos comunicadores de medios de comunicación a nivel nacional que tienen gasolineras y que seguramente compraban gasolina robada y por eso les salía un negocio redondo hoy estaba leyendo en la mañana que muchos medios de comunicación a nivel nacional están quebrando ya no pueden pero los comunicadores esos están ricos como es posible que los dueños de los medios de comunicación estén diciendo que van a cerrar que van a quebrar y sus comunicadores sean ricos porque hay mucha corrupción en el tema por eso nosotros tenemos que apoyar al presidente en todos estos temas uno de ellos es el del huachicoleo como se conoce popularmente y en el partido del trabajo hemos decidido apoyar por todo al presidente de la república bueno nosotros hemos hecho ya muchas cosas hemos impulsado cambios importantes uno de ellos que todavía está en una ruta de proceso legislativo es como combatir la inseguridad porque el principal problema que tenemos en este país es la falta de seguridad por todos los lugares del país siempre estamos viendo que cosas malas suceden porque los delincuentes hacen de las uñas hemos propuesto crear y así lo aprobamos ya los diputados la guardia nacional la guardia nacional es una nueva estrategia para combatir la inseguridad vamos a agarrar a una parte importante de la policía militar de la policía naval de la policía federal para que con la disciplina férrea que tienen los militares con eso se enfrente a la delincuencia nosotros queremos que los soldados poco a poco vayan regresando a sus cuarteles pero por lo pronto hay que aceptar que la inseguridad es tan grave que necesitamos esta estrategia por eso apoyamos al presidente en esta iniciativa y termina apoyando pero también desde el punto de vista económico fíjense que logramos aprobar un presupuesto histórico para el país y por primera vez el presupuesto de este año de 2019 tiene lo que se conoce como rostro humano es decir está a favor de la gente etiquetamos 100 mil millones de pesos para apoyar a los adultos mayores porque a partir de este mes todos los adultos mayores de 65 años y más de toda esta región deben recibir una pensión al doble de lo que venían recibiendo hasta ahora todos sin excepción oye es que yo recibo una pensión del Issste no importa es universal eso lo aprobamos los diputados y yo le pido aquí a Isidro a mi Ricardo por supuesto a mis compañeros que están aquí de este lado del residuo que debemos estar atentos porque en el PT decimos que nadie quede fuera ese es el propósito hicimos esto para que ningún adulto mayor quede fuera así es que sea un adulto mayor que tenga 65 y más y pase este mes de enero y no reciba su apoyo se tiene que comunicar mi conocido para que él junto con Ricardo me lo avise y nosotros detectamos y exijamos que se incorpore al padrón de beneficiarios a estas personas porque en el PT decimos que nadie quede fuera porque aprobamos insisto 100 mil millones de pesos también aprobamos 17 mil 400 millones de pesos para darle beca a todos los jóvenes que están estudiando a nivel bachillerato educación media superior todos los jóvenes todos los que estén estudiando aquí en Pinotepa o en los municipios aquí de la región que estén estudiando bachillerato educación media superior tienen derecho a una beca porque ya aprobamos los diputados ese presupuesto y a mí me tocó estar dando parte de esa lucha así es que si en las familias de ustedes hay un joven que está estudiando educación media superior no puede quedar fuera porque nosotros decimos que nadie quede fuera apoyamos otro proyecto que es muy importante también para los jóvenes porque hay muchos jóvenes que por las malas políticas que han tenido gobiernos pasados actualmente no trabajan ni estudian por eso les dicen respectivamente los mimis porque ni estudian ni trabajan eso es una falta de respeto para los jóvenes porque ellos no tienen la culpa es el gobierno el que no ha hecho su tarea pero para eso hemos creado el programa jóvenes construyendo el futuro se trata de que si hay un joven en la casa de ustedes de sus amigos que tenga entre 18 y 29 años no trabaje ni estudie puede inscribirse para que durante un año se capacite en una empresa en un comercio en una organización y por esa capacitación reciba 3.600 pesos al mes esto es muy fácil Ricardo tienes que sentarte aquí con nuestros amigos decirles cuál es la página del gobierno de la república concretamente de la Secretaría del Trabajo para que se puedan inscribir se tiene que cerrar el círculo porque también tenemos que inscribir a comercio a empresas que reciban como aprendices a esos jóvenes y estén ganando esos 3.600 pesos durante un año de capacitación como se dan cuenta por eso yo decía que tiene un rostro humano y yo vengo a informarles esto que hemos venido haciendo que nos ha costado mucho trabajo muchos años de lucha pero los diputados hicimos nuestra tarea en lo que habíamos comprometido en campaña junto con quien es hoy nuestro presidente de la doctora y así podría yo hablar de muchos programas son 25 programas por eso hemos distribuido este periodo para que lo revisen con cambio aquí están los 25 programas aquí se dice que durante todo este sexenio vamos a impulsar un proyecto de canasta básica de alimentos duplicar al doble la pensión para los adultos mayores el programa de jóvenes construyendo el futuro o vamos a ayudar a un millón de personas que tienen una discapacidad primero vamos a atender a los niños y después a los adultos que tengan discapacidad ya está el presupuesto aprobado ya se están empezando a entregar las tarjetas y este mes se hace la entrega de este primer acuerdo y yo he venido a pedirle a nuestros compañeros de la dirigencia municipal del PT que asuman la responsabilidad de darle seguimiento porque la próxima vez que yo venga aquí Isidro Ricardo yo quiero que delante de los compañeros hagamos un informe que ustedes nos digan es que nosotros le ayudamos a este número de jóvenes para que se inscribieran en el programa jóvenes construyendo el futuro o es que nosotros recibimos la demanda de varias familias porque los adultos mayores a pesar de que tenían 65 años no estaban incorporados y bueno te avisamos Benjamín y ya logramos un informe de trabajo porque aquí el partido no está para nada más cada vez que viene el dirigente estatal hacer presencia política nosotros hacemos presencia política todos los días yo estoy todos los días o bien en la ciudad de México en la cámara de diputados o bien recorriendo el estado haciendo la charla por eso Ricardo decía bueno pues yo a mi familia ni la veo yo tengo dos hijas pequeñas una de 8 una de 11 y no las veo cuando llego a Oaxaca están dormidas o bien o muy tarde y luego al día siguiente me tengo que ir a trabajar pues están dormidas todavía porque salgo muy temprano yo sacrifico a mi familia pero lo hago porque estoy construyendo un Oaxaca también para ellas y cuando hablo de mis hijas hablo de sus hijos cada uno de nosotros tiene que asumir esa responsabilidad y sobre todo ahora nosotros ya enfrentamos malos gobiernos enfrentamos gente corrupta ya no vamos a permitir esa corrupción si ustedes saben de algún funcionario ya sea municipal ya sea estatal o federal que anda en actos de corrupción mídenlos porque ya no se va a permitir eso porque eso ha sido un daño que nos ha perjudicado a todos porque México debiese tener una población en mejores circunstancias de vida y no como ahora a eso hemos venido a ratificarle al Comité Municipal del Partido del Trabajo nuestro respaldo a darle indicaciones de la tarea que se tiene que hacer de verdad tenemos que reactivar estar haciendo trabajo todos los días yo voy a solicitar que ha sido a partir del lunes que estamos convocados todos los dirigentes estatales del Partido del Trabajo a una reunión de lo que llamamos la Comisión Ejecutiva Estatal voy a pedir que se dan su nuevo lineamiento deberemos recibir informes mensuales de lo que se está haciendo el informe por escrito y en los recorridos que yo estoy haciendo o que hará la diputada Mayibel Martínez Ruiz o que harán nuestros otros diputados federales y locales ahí estaremos recibiendo el informe en el lugar donde estemos recorriendo porque para ello nos estamos partiendo el alma nos partimos el alma antes para llevar a un hombre como López Obrador a la presidencia de la República y ahora lo estamos haciendo para hacer realidad la cuarta transformación la cuarta transformación ya empezó en México ahora tiene que empezar en Oaxaca tiene que empezar en Indicité por eso anuncié también hace varios días la constitución del movimiento de la cuarta transformación por Oaxaca porque necesitamos que en Oaxaca las cosas también ganen no se vale vivir en pobreza vivir en marginación cuando podríamos vivir mejor porque allí está el dinero allí están los programas bueno nos va a costar trabajo ir saliendo poco a poco de la marginación en la que nos han dejado pero tenemos que estar saliendo ya por eso nos apoya a los adultos mayores por eso nos apoya a las madres solteras por eso nos apoya a los discapacitados por eso nos apoya a los jóvenes es para que tengamos un margen de maniobra para que podamos tener un respiro el presupuesto debe utilizarse para eso y en el partido del trabajo estamos totalmente comprometidos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador es más yo les quiero decir que en la cámara de diputados los más obradoristas somos los diputados del partido del trabajo porque estamos muy comprometidos con él tenemos décadas luchando con él cuatro veces lo hicimos candidato y esta última por fin no nos pudieron arrebatar el triunfo ganamos la elección y ahora lo estamos acompañando y si en todo los días se levanta a cinco de la mañana para estar listo a las siete para estar trabajando y formando en la alcance y en sus conferencias lo que se está haciendo todos los demás debemos hacer exactamente el domingo y en el partido del trabajo igual por eso pues yo voy a las cuatro o cinco minutos sonó mi alarma para levantarme estar en el aeropuerto a las cinco de la mañana volar hasta Puerto Escondido llegar hasta Pinotepa y poder saludarles a ustedes como lo estoy haciendo disculpen si me he alargado pero bueno yo tenía que aprovechar esta oportunidad para informarnos lo que estamos haciendo ya dijeron aquí está previsto un momento en el que algunos se acercarán con algunas propuestas pero yo quisiera si alguien tiene deseos de hacer algún comentario alguna pregunta como se dice abrir el micrófono en este momento por si alguien tiene algo que comentar que aquí todos lo escuchemos y por supuesto para que yo pueda responder a una pregunta si la hay hay alguien que quiera hacer una intervención acérquese señor por favor acérquese alguien más si somos indígenas somos varios que ya cumplimos los 65 y no sabemos si vamos a entrar nosotros porque Pinotepa no entra como son los indígenas es 65 años en las zonas rurales del país y donde haya población indígena 68 en las zonas humanas entonces Pinotepa ¿cómo quedaría? ¿personas indígenas o que aquí hay gachupines o que porque nosotros cuando hacemos algún proyecto no entra Pinotepa por la zona indígena? yo no sé cuál sea la yo tomo nota de eso la regla está señalada que son 65 años para las zonas rurales indígenas del país 68 para las zonas urbanas como Oaxaca la capital pues ahí sí modos ahí sí está urbanizado pero aquí cuántas cargas todavía están sin pavimentar porque vamos a luchar para que aquí Pinotepa sea 65 años ¿sí? bueno me dice Ricardo que no le descomponga su orden del día porque tiene programado el que yo le tome la protesta de nueva cuenta a los integrantes del comité pero bueno yo lo que he hecho es pedir a informarles a ustedes lo que estamos haciendo en el partido del trabajo lo hago en mi carácter del diputado federal pero también del dirigente estatal y ya saben estoy a las órdenes de ustedes por eso he pedido que se distribuya mi tarjeta ahí está mi número celular lo que les pido es que sea vía mensaje de whatsapp porque luego me quieren llamar pero yo ando en reuniones en cambio un mensaje de whatsapp en cualquier momento lo contesto ayer por ejemplo de 7 a 8 de la noche no solo respondí los mensajes sino que les hablé a las personas es más lo hice en videollamada porque ahora en whatsapp tú puedes hacer videollamadas si tu teléfono no permite les estuve haciendo videollamadas a las personas que me habían dejado recados entonces yo lo hago de manera personal me llegan muchos así que poco a poco le iré contestando y para eso les dijo no está cambiando a ver usted también a ver no lo hago bien nada nada más quería saber si van a seguir pasando las personas que están apuntando porque hay muchas personas que todavía mucha gente no están anotadas necesito que me digan tienen las anotadas tienen las pasadas nos reunimos dirigentes del PT diputados educales con la responsable de los programas a nivel del estado de Oaxaca y quedamos que le íbamos a ayudar porque nosotros le dijimos que nadie quede fuera pasan por la calle principal y no se mueve a las que viven en los adultos si ustedes ya tienen un padrón de todos los adultos mayores ya tienen el padrón de los que están en el sujeto de la asunidad superior el programa el programa de los jóvenes constituyen el futuro ese se tiene que hacer cuando alguien se inscribe en el programa vía vía internet si el programa en ese mes de enero se empieza a apagar ya que no recibe el apoyo inmediatamente le tienen que decir a Isidro Isidro se lo comenta a Ricardo para que yo esté informado y empiece a luchar por usted en el PT vamos a luchar por usted gracias a la compañera y ahora si ya porque Ricardo está poniendo un teléfono buenas tardes señor diputado este mi nombre es y me llama mucho la atención respecto al desarrollo urbano en colonias marginadas más que nada la construcción y ampliación de viviendas ya que yo creo que aquí en pirotepa pues muchos tenemos mucha necesidad porque rentamos entonces este mi mi pregunta es con quien me puedo yo acercar o una o un dando de alguna persona confiable con quien yo como mujer madre soltera pueda yo acudir para que pues así como está irando el programa sea efectivo miren aquí está nuestro dirigente municipal distrital Isidro ya le dieron mi tarjeta si no le se la van a dar al que vean whatsapp estos son los principales programas no todos empiezan en este año porque ahora privilegiamos directamente el apoyo que va a los adultos mayores a los descapacitados más de solteras no le metimos todo el dinero que queríamos a la vivienda porque pues hay un límite hay una bolsa y esa bolsa alcanza para algunas cosas pero vale la pena acercarse para que vayan tomando nota y nosotros vayamos empujando yo voy a ser diputado tres años entonces en estos tres años tenemos que luchar para que podamos pagar los apuntes para ustedes reitero ustedes son la razón de nuestra lucha y además en el PT decimos que queremos cuidar el primer metro cuadrado de ustedes ¿qué significa el primer metro cuadrado? pues es lo que les rodea donde están sus anhelos sus sueños de vivir mejor de tener educación atención médica trabajo eso es lo que queremos en el PT eso es lo que hemos venido haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo entonces a través de ellos y bueno yo también ya le di mi teléfono para que usted en cualquier momento nos pueda hacer el mensaje de las preocupaciones que tenga yo se viene recogiendo el estado y tendré que estar regresando muy pronto aquí a mi para una más porque Ricardo está verdaderamente en la vida muy buenas tardes señor licenciado mi familia bienvenido bienvenido a la piroteta nacional como en el caso muy recién vamos al mundo de parte de la comunidad de Villaquita solo quiero hacer la petición de mi comunidad que hemos venido tocando puertas hemos venido diciéndole a los presidentes municipales nosotros tenemos un problema en la comunidad que lamentablemente nos nos tiene agregado porque nadie nos dice por dónde tenemos que entrar para resolver el problema que tenemos en la comunidad el caso es de que nosotros cuando en el 97 el huracán para vino porque afectó en la costa del cual nosotros vivíamos en nuestro sitio y el gobierno ya no quedó a hacer viviendas en la parte baja porque las casas que nos iban a hacer son casas habitacionales entonces en coordinación con el licenciado de Alejo Peralta y el presidente municipal hicieron un acuerdo para que se pudiera conseguir un terreno en una parte alta del cual se llevó a ese acuerdo conseguimos el terreno pero ahora tenemos un problema con las personas que nos han vendido ese terreno del cual el presidente municipal compró tenemos documentos donde compramos tenemos una acta de un compraventa del cual ahorita tenemos problemas con el señor que tiene mucho nosotros se lo hemos planteado a los presidentes que salen del presidente que entra y del cual no nos han resolvido el problema y ahora que usted viene a darle esa respuesta yo quiero decirle si usted nos puede echar esa mano para tocar ese punto en Oaxaca y ahora y ahora sí hacer una investigación cómo nuestra comunidad está si no está reconocida porque tampoco dicen que nosotros no tenemos derecho a ser una delegación no tenemos derecho a ser una agencia del cual sólo varios habitantes que estamos habitando en esa comunidad es esa mi inquietud señora pero también no sé cuál es cómo nos puede saludar de esa forma para salir y vivir tranquilo con el señor que tenemos problemas a diario nos está amenazando diciendo que nos va a despojar del terreno donde estamos viviendo después nosotros ya tenemos primaria tenemos luz luz eléctrica tenemos preescolar tenemos una pequeña agencia que ya nos construyeron y todavía no podemos conseguir ese título de gozar también de un privilegio de una delegación o de una agencia esa es mi petición gracias 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 a ti bueno que te ayudamos ahorita que terminemos de atender a las personas que ya están en una lista de acercas para que aquí veamos con Ricardo y con el señor cómo te vamos a ayudar pues hasta aquí esta parte de mi intervención pero quiero pasar a un tema que es muy importante tengo aquí en mis manos el nombramiento que he firmado en mi calidad de dirigente estatal del partido del trabajo para hacer una designación oficial y teniendo a todas ustedes como testigos hemos decidido invitado y designar al compañero Isidro López Ortiz como coordinador de fortalecimiento territorial del partido del trabajo en el distrito 22 con cabecera en Pinotepa Nacional así es que en nombre de la dirigencia nacional y de la dirigencia estatal del partido del trabajo le tengo aquí al compañero Isidro su nombramiento ante todos ustedes que lo acredita como coordinador del distrito con cabecera en Pinotepa Nacional está en la idea de que habrá de acompañar a Isidro en su calidad de suplente el compañero Juan José Fonseca así es que a ambos les voy a tomar la protesta compañero Isidro López compañero Juan José Fonseca la dirigencia estatal del partido del trabajo ha tomado la determinación de designarlos como propietarios suplentes de la coordinación de fortalecimiento territorial del distrito de Dios es una responsabilidad muy importante no es un rango para que este nombramiento nada más se encuentre en un cuadro implica trabajar para nuestra gente implica dar nuestro tiempo y a veces con nuestro dinero nos cuesta transformar la política para que sea política y la buena debe tener como característica fundamental el deseo de servirle a la gente y por la gente hay que darlo todo y yo les pido a ustedes que cumplan con esa encomienda con pasión les pido que cumplan esa encomienda con mucho valor o de energía estoy seguro que así lo van a hacer pero sin las dudas les voy a tomar la protesta protestan ustedes compañeros asumir esa responsabilidad como coordinadores de fortalecimiento territorial del distrito 22 con cabecera en minotepa nacional si protesto estoy seguro que lo van a cumplir pero si vayan todos los que estamos aquí y muchos más se los vamos a ayudar felicidades también damos la bienvenida a nuestro amigo el ingeniero Rolando expresidente municipal de Santa María Cortijos que nos acompaña a la cual les pido un fuerte aplauso muchísimas gracias compañeros por habernos acompañado a nuestro coordinador regional Isidro y a nuestro amigo Juan José que a partir de hoy pues ya vieron que nuestro coordinador y comisionado político nacional del partido del trabajo estamos haciendo territorio del estado muchísimas gracias y buen retorno a sus casas bueno bueno va a participar nuestro compañero Juan José diputado federal de mi Robert Montoya estique a mesa del presidio le dirijo con todo respeto a nombre de las comunidades de Cerro de la Esperanza los pocitos que arrancan vamos a hacerle de manera personal algunas solicitudes algunas propuestas que traemos con comunidad pero yo de manera personal quiero decirle a nombre de la comunidad Cerro de la Esperanza estamos en un proyecto para apoyar al candidato a la agencia de policía de esta comunidad y pide a unos amigos cercanos del candidato a la agencia de policía el señor General Santos yo de manera muy personal lo voy a apoyar en el comité de obra ¿por qué lo voy a apoyar? porque la intención es servir como usted lo decía ahorita no le lleva como un interés personal quiero decir quiero decirle que en la vida no todo es dinero no todo es dinero de manera personal en la vida es servir a la comunidad a los hombres es la satisfacción que lleva gente como usted gente que está escribiendo que sacrifican a la familia y yo quiero decirle en específico Cerro de la Esperanza es una comunidad cercana a la comunidad de Coyantes y le voy a señalar está el Carrizo tiene que entrar la entrada principal pavimentada Tierra Blanca tiene la entrada pavimentada los pocitos que tiene calle pavimentada solo Cerro de la Esperanza está con terracería y ha pasado varias agentes municipales y la verdad no se ha podido hacer esta actividad hoy considero que le toca el turno a esta comunidad que está ubicada en la en el estado de Guajaca sabemos que es la oportunidad porque sabemos que está en la cabeza el licenciado del amigo que dice que Guajaca en especial va a ser apoyado yo quiero decirle señor diputado que tengo mucha fe en que como planilla vamos a ganar las elecciones en el pueblo de la comunidad de la esperanza porque nuestro candidato es una gente enorme honesta de trabajo y yo en lo personal quiero entregar mi corazón a mi comunidad con el gesto de servicio pero yo quiero decirle y pedirle que esa solicitud que vamos a entregarle por escrito que no se vaya a quedar robada de Jim yo quiero decirle esa solicitud se la pegamos ahorita y que de manera muy personal sea que ganemos las elecciones o no las ganemos tenemos un compromiso ahorita con el señor Isidro López mi compadre y yo voy a velar voy a luchar voy a seguir viendo este asunto principal porque no no me es el objetivo ser autoridad no servirle a mi pueblo y quiero decirle que para mi en mi caso personal si es ir a Oaxaca a México yo voy a estar voy a estar cerca de que voy a seguir para que nos apoye yo quiero la verdad pedirle que nos apoye usted porque le decía hace rato usted me dice el corazón que es nuestro próximo gobernador de Oaxaca de verdad usted va a ser el próximo gobernador y considero que hay que empezar a trabajar y para que la cuina pierde tiene que ser de la misma manera y yo en este caso me comprometo a decirle que voy a trabajar para este partido de trabajo voy a trabajar con el altar pero yo quiero que hagamos mi equipo si generalmente nos pongamos la camiseta de verdad nosotros venimos con los amigos y compañeros de la comunidad porque tenemos fe en que las entradas principales del pueblo se pavimenten entrada principal y la entrada de la salida de cerro de la esperanza algún día que usted tenga tiempo para ir me gustaría quitarlo allá al rancho para quitarle una gallina al rancho una comida allá con mi gente nosotros somos gente enorme de trabajo y lo decía ahorita usted mismo son los malos gobiernos lo que ha llevado a convertir a reticuentes a gente de verdad que está en la ruina caminamos con mi compadre el sido apoyando a cargato a la presidencia y nos dimos cuenta de como hay gente de verdad que no tiene un hogar que sea la señora es criminal es criminal de los mañosos del gobierno inconscientes ver como se está moviendo la gente de hambre y de verdad son poquitos los que se enriquecen con dinero del pueblo y la verdad yo pues si te pido que esta solicitud de la comunidad de la que estamos presentes pues de verdad que se va con el apoyo de usted porque usted de la esperanza ahorita le enlace para que pueda llegar esta petición a la presidencia de la república si esa es la petición que yo a nombre de compañeros de la esperanza los pocitos que de la marca y todos los que estamos aquí realmente considero que hoy hicimos un compromiso con el señor vecino pues esa es parte de la demostración pero también yo quiero que usted lo demuestre su mano amiga señor candidato señor ministrado general es la petición que yo hago a nombre de mis amigos gracias